Un aplauso por favor De todas las manos, ven y salmé Voy a encontrar mi camino ¿Qué hiciste que podría salirte con la tuya? Primero a Jony y luego a Jony Pues ahora, ya no podrás trabajar en ningún hospital Siempre serás una hija de Jony Pues no me importa ser una hija de Jony Ya lo inició a la familia Jony 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 Oh, Jony No me gustaría venir a mi casa Mi abuela dará una puza esta noche Oh, Jony ¿Cómo se tomó una hija de Jony o una dama? Yo no veo ninguna dama Jony Ya nada podría ponerse en el asunto Jony 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 No importa, seguiré mi camino, me indicaron los chicos de roba, además, todavía me quedaron. Pero antes, ¡Gracias!